¡Santa Patrona, Chiquitira! 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 mi especial, nuestro gran amigo Chabón, que le doy un par de congas ahí. ¡Vamos! ¡Que se escuchen! Que se escuchen! Valle Uribe, le grabo a mi lombo Sigue Sube, joder, joder Valle Uribe, le grabo a mi lombo Valle Uribe, le grabo a mi lombo Sube, joder Sube, joder Sube, joder ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!